Presentando el modelo GRP2602W, W hace referencia a la habilidad de este equipo de conectarse vía WIFI. Cuenta con una pantalla LCD retroiluminada de 2,2 pulgadas, dos botones de línea para lo que es el registro de las cuentas SIP y cuatro botones contextuales o BPK. Su sistema de audio Full Duplex en HD contiene un sistema de cancelación de ruido que minimiza el ruido de ambiente para mejorar la experiencia del audio. En la parte posterior del equipo podremos encontrar lo que ya es habitual en nuestras soluciones que son las conexiones tanto de red como del handset y headset, así como la conexión de alimentación. Para realizar una prueba vamos a conectar una fuente de alimentación en el equipo. El procesador de última generación de estos equipos le permite completar un ciclo de encendido de unos pocos segundos. Esto, sumado a que cuenta con una tarjeta de red de tecnología NAC, brinda una gran ventaja en el momento del despliegue, reduciendo los costos al no requerir infraestructura de red, así como brindando una gran movilidad ya que solo requerimos una toma de corriente dentro de la red WIFI. Sumando todos estos valores obtenemos un equipo que presenta una gran solución de flexibilidad y escalabilidad. Observen que el equipo ha terminado su proceso de inicialización mientras estábamos hablando. Como ven, una cuenta ha sido configurada para agilizar el proceso de este video, pero para un despliegue rápido y maximizado pueden utilizar una plataforma como GDMS o Zero Config para un despliegue Zero Touch. Únicamente debemos conectar nuestro equipo a la red WIFI para que tome el aprovisionamiento necesario. Para ello podemos dirigirnos al menú del propio teléfono, submenú Settings y desde aquí buscar el menú de WIFI, que es el número 6. Si conocen el número del menú puede ingresar a él directamente presionando el botón. Dentro del menú elegimos las características de nuestra red WIFI. Obviamente habilitaremos el servicio, elegiremos la banda apropiada 5 GHz o 2.4 o ambas e ingresaremos la red WIFI dentro de la lista desplegable. Aquí yo tengo una previamente creada, vamos a buscarlo dentro de la lista de redes disponibles. Una vez encontrada presionamos el botón del medio para unirnos a esa red e ingresamos la contraseña. Una vez ingresamos la contraseña el equipo se conectará a la red y una vez hecho eso notaremos en el menú principal el icono que nos indica que está encendido. En estos momentos el equipo tratará de registrar su cuenta contra su PBX y una vez hecho esto estaremos listos para realizar llamadas. Bien, vamos a hacer una prueba de llamada para verificar el audio en HD. Para ello vamos a hacer primero una llamada entre extensiones locales. Hola, buenas tardes Joan, ¿cómo estás? Hola José, buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿me escuchas perfectamente? Sí, el audio es bastante claro, puedo escucharte perfectamente. Excelente, muchas gracias. Hasta luego. Espero que lo hayan podido escuchar. Y ahora vamos a proceder a hacer una llamada internacional, ¿les parece? Ok. Como ven, hemos realizado dos llamadas exitosas con una gran calidad de audio. Con esto, hemos terminado esta presentación de las principales características del GRP2602W y de las ventajas que supone un equipo con conexión inalámbrica y que brinde además una alta calidad de audio y un fácil despliegue. Y sin más por el momento, me despido hasta el siguiente video.